Y la viceministra de Salud Colectiva y Belicia Costa reveló que ya en el país se han vacunado 26 mil 435 personas contra el COVID en un proceso que asegura no se detendrá. Afirmó que el plan de vacunación se está desarrollando tal y como han establecido las autoridades sanitarias, lo que se reforzará con las 768 mil dosis que llegaron anoche al país procedentes de China. Y que seguimos con una población priorizada que son los envejecientes y dice el plan los que están en los hogares de ancianos. Comenzaremos con eso. En la medida que se vaya avanzando, seguimos abriendo. Los puestos están identificados, pero no están abiertos porque esa convocatoria viene y se va a anunciar próximamente. En otro orden, las autoridades de salud informaron que al día de hoy los indicadores del COVID han bajado, lo que atribuyen a las medidas restrictivas impuestas por el gobierno desde principios de año. La República Dominicana acumula 300 o más bien 236 mil 883 casos de COVID y 3 mil 66 muertes por la enfermedad, después de que en las últimas 24 horas se reportaran 673 nuevos contagios y nueve decesos, informó este miércoles el Ministerio de Salud.